¡Gracias! 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 y la Fiscalía y la General de la Nadelle . En雞 związamos, gracias y nos ayudamos a que todas sus experiencias nos siguientes nosichtigas Hemos realizado el reforzamiento de las capacidades de las mujeres sobre las cuestiones de gestión y sobre los aspectos técnicos. Como alimentar los poesos, como entretener la farmacéutica y todo eso. En plus de otros equipos que han sido achetados en el caso de este proyecto. Hemos realmente agradecido a la FED Mundial de Canadá porque es una experiencia que hoy en día va hacer tachas de huil en el departamento y en la región de Kolda. Las mujeres son tan entusiastas. Es una zona donde el poeson es raro. Si tenemos que tener un poeson, con ese poeson que va a ser comercializado en el municipio, en el municipio, en el municipio. Es posible y también en el municipio, que puede aumentar los rentes de las mujeres. A la tierra, nosotros hemos tenido que tener un gran grado y atraer un gran grado debido a laрийidad. Porque mi abuela, nosotros tenemos que tener la salud y tener más saludos y tener más saludos. Estoy aquí con la tierra, hay más saludos, no deberían tener más saludos. y se nos hagan en el mundo. En Canadá, se han venido a la gente y se han venido a la gente. Y se han venido a la gente y se han venido a la gente. ¡Gymnas!